Esta es una sumadora antigua, tiene los números del 0 al 9, tecla de por, menos, subtotal, release y 0 acá abajo. No sé su funcionamiento como es, sin embargo pues las teclas están funcionando bien, le falta un poco de tinta, ya la cinta pues no tiene tinta por tanto no está marcando muy bien los números, hacer la prueba, ahí va registrando, sin embargo como dije los números no se ven muy bien, esto es de correr pero no sé cómo funciona, y 0 para devolver la nueva y volver a empezar.